¿Qué es la demanda de la educación? Y la primera gran deuda tenía que ver con los derechos humanos. La primera manifestación que tuvimos al respecto fue hace muchos años, allá por el 2012, cuando hicimos por primera vez la campaña Sacar la tarjeta roja al maltratador. A mí me llamé a Beatriz Priotti y le dije cómo funcionaba esto. Empezamos a buscar por internet, hicimos las vinculaciones. Dijeron, mira, básicamente tenés que sacarte la foto y subirla a una página. Esa primera iniciativa de la tarjeta roja sirvió para visibilizar en una foto que había que tomar a cada uno de los compañeros con una tarjeta roja. Y todo lo que decía era tarjeta roja al maltratador. Recuerdo que era una campaña internacional que empezó en España y a la cual había llegado el municipio de Rosario, en la cual había invitado a un montón de organizaciones sociales pero ningún sindicato. Isador Rosario fue pionera en ese sentido como gremio en su marcha a la iniciativa. Junto con eso, junto con la cuestión de género, al tiempo empezamos a percibir, creo que es la palabra, porque estaba, empezamos a percibir, empezamos a incorporar la problemática de la diversidad. Bueno, que no era una problemática, era una cuestión invisibilizada y que no teníamos negada. O sea, porque nosotros sabíamos que dentro de nuestro cuerpo de delegados y delegadas, dentro de nuestro colectivo, dentro de nuestros afectos, había compañeros y compañeras que eran gays, que eran lesbianes, lo teníamos naturalizado, pero no hacíamos nada con eso. En el 2017, los compañeros que veían vulnerados sus derechos venían y se acercaban a la Secretaría Gremial y nosotros los acompañábamos ante esa dificultad para que no sean vulnerados sus derechos. Susana Secretario General y recibe una llamada a teléfono y le dice, Francisco Fray, le quiero hablar conmigo. Y bueno, pasan la llamada y me dice, Fran, bueno, Martín, te quiero contar que me voy a casar y bueno, va a ser, está el viernes en el registro civil, creo que era en el distrito centro, y le digo, bueno, Fran, te felicito. Le dice, bueno, pero te quiero contar que no sé preventivamente si hay que hacer algo, bueno, porque ya había salido la ley de matrimonio igualitario, me voy a casar bajo la nueva ley de matrimonio igualitario, que en realidad no es una ley especial, sino que es la ley de matrimonio civil de la República Argentina, pero en ese momento hablábamos de matrimonio igualitario porque no, si estaba bueno porque nos estábamos interpelando entre dos amigos o dos personas que nos conocemos y nos queremos, pero necesitábamos aclarar. Porque nos identificamos con el otro constantemente y creo que ante el prejuicio, creo que tenemos que mostrarnos quiénes somos porque el prejuicio es desconocimiento. Y digo, Fran, mirá, acá el problema no es este casar con un hombre o una mujer, el problema es casarse habitualmente, entonces eso terminó en una gran risa, en un gran descomprimir, pero también un gran notar, que para algunos compañeros y para algunas compañeras casarse era un motivo de preocupación en su trabajo. Y bueno, decían, ¿cómo digo en la escuela eso? Y bueno, ahí estábamos acompañando y hasta hablando con los representantes legales. Cuando Fran se incorpora de manera permanente a la actividad cotidiana del sindicato en el día a día nuestro, surgió la idea de generar el área. Poder estar en el SADOP, poder ser recibido abiertamente con este proyecto de la creación del área de diversidad, poder llegar a cada una de las delegaciones del interior, que nos escuchen, que reciban la bandera, que la pongan en la oficina, donde pasan miles de docentes a pedir algún tipo de ayuda, asesoramiento o lo que sea, estar presentes, ser quienes somos, igual que cualquier otro compañero, estar allí. Lo hablamos en ese momento con Esteban Paulón, que estaba a cargo del área de diversidad de la provincia, y firmamos el primer convenio para que nos acompañaran en todo ese proceso. Y creo que tres años después, si mal no recuerdo, Francisco no va a dejar mentir, pero creo que tres años después lo firmamos SADOP Nación, con la Federación Nacional. El área no reemplaza el trabajo que ya venía haciendo SADOP, que ya venían haciendo los compañeros de gremiales, pero sí da un espacio nuevo. Notábamos que en las escuelas confesionales se veía peor esta situación, y tampoco llegaban nunca a ocupar cargos directivos. Porque uno constantemente tiene que forzarse el doble para dar, para que sea aceptado, para dar una buena imagen frente al otro, para mostrar que uno puede tanto como cualquier otro docente. Y creo que esta lucha no quiero que la tengan los maestros más jóvenes. No quiero porque no se la merecen. Venimos de una estructura patronal, si se quiere, que no es homogénea, digamos, pero evidentemente al tener una fuerte base religiosa, toda la cuestión de la homosexualidad y todo ese tipo de cosas, era muy tabú en ese momento, cuando hicimos eso, realmente empezamos a pisar en terrenos que fue desconocido y que lo fuimos desconstruyendo, lo seguimos desconstruyendo de a poco. Hay que ser muy hombre para ser gay en una escuela católica. Posiblemente nosotros no hubiéramos visibilizado la problemática de derechos humanos si no hubiéramos tenido compañeras o compañeros que demandaban eso y se incorporaron. No hubiéramos visto la problemática de género si hubiera un grupo de compañeras que lo incorporaron y lo materializaron. Lo mismo sucede con la diversidad. Un trabajo de proceso, un trabajo de hormiga, como nos gusta decir a la docencia, que fue dando cuenta de una importante labor de toma de conciencia por parte de la sociedad y la asunción de una responsabilidad por parte del sindicato y un fuerte compromiso en atender estas situaciones que afectan, preocupan y afectan la salud y la integridad de la docencia en su conjunto. Los docentes somos agentes del Estado. Necesariamente hay que formarse en géneros y diversidades como agentes del Estado para ser transmisores de eso que hoy es un derecho. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que muchas veces los que tenemos prejuicios somos nosotros los docentes. porque charlando con gente, charlando con directivos, charlando con compañeros y familias, hay mucho más de lo que se muestra en la superficie. Porque el sindicato pone una vez por semana, una vez por mes, la bandera de la diversidad en la puerta del sindicato para visibilizar alguna fecha específica, también hay reacción en eso. Entonces creo que el convivir con las reacciones conservadoras es parte de esta disputa que tenemos habitualmente. Más allá de que hay cambios muy notorios de cómo se dice, cómo viene la juventud ahora, cómo vienen los chicos, esa posibilidad tan fácil que tienen los chicos de recibir a un compañero que tiene dos papás o a una compañerita que tiene dos mamás. Es maravilloso. Me parece que en ese momento, cuando empiezan a surgir todas estas cosas, empezamos a darle voz y materialidad a compañeros y compañeras que de alguna forma no tenían voz, estaban invisibilizados y por ende estaban indefensos. Porque cuando hablamos de género y de identidad, estamos hablando de un derecho humano como es, ni más ni menos, que a cómo uno se autopercibe o una, o cómo nos llamamos o cómo queremos hacer nuestra vida. En los 28 de junio de cada año, salir a gritar, salir a festejar, salir a encontrarse con otros iguales, hacer de todo esto una gran familia que atraviesa por situaciones difíciles y, bueno, hay una fecha donde nos encontramos. Y es necesario porque justamente muchos, muchas, no se animan a ser quienes son en sus lugares de trabajo. Lo mejor que nos puede pasar es ser quienes somos y trabajar en esto. Ante todo porque tenemos derecho a hacerlo.